Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos cantante, comienza Lele Lelele Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Wilbert Alonso Tú estás hecho siempre con mujeres y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro, si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Lelele Yo soy el cantante Muy popular Donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme criticones Si no me quieren en vida Cuando muera Que no me llore Hoy te dedico Mis mejores pregones Yo te canto de la vida Olvida tu pena Y tus dolores Baila Si quieres bailar Canta Si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Mis mejores pregones Lo le, lo, la, 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 la A, la, 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 la Escucha mi pregón Que dice Sabrosura Ajá Oye Rubén Blades Te la comiste Con esta tu canción Yo soy el cantante Si señor Si señor Hoy te dedico Hoy te dedico Mis mejores pregones No es tan fácil el cantar Como creen ciertos señores Hoy te dedico Mis mejores pregones La vida me ha dado todo Desengaños e ilusiones Y nos vemos a la salida Allá en la puerta Música Escucha bien Ese coro Dice todo Si señores Música Y nos vemos a la salida Música 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 Le, le, le Le, le, le Le, le, le Música 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 Hoy te dedico Y mis mejores pregones Hoy te dedico Y mis mejores pregones Música Hoy te dedico Y mis mejores pregones Música Hoy te dedico Música Hoy te dedico Y mis mejores pregones Música Hoy te dedico Y mis mejores pregones Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.